Mi son es de caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Que con Valencia nos indica soñar Lindo capricho, capricho de verdad Porque son ritmo caliente y sin igual Todos los enamorados se van a bailar mi son Porque también tienen sus caprichitos Y que caprichos tan raros señor Lindo capricho, capricho de verdad Que con Valencia nos indica soñar Lindo capricho, capricho de verdad Porque son ritmo caliente y sin igual Lo evoca el sol al rayar Cuando alegre va dejando El coco que va nevando La tóctuma a cocinar El pilón de mis abuelos Se resciende en un rincón Porque tiene el corazón Como el indio de este suelo Calamarita y Bucarita Enviño su sangre guerrera La tierra canta de guerra Del color del divi, divi, divi Calamarita y Bucarita Enviño su sangre guerrera La tierra canta de guerra Del color del divi, divi En el baile del cumbión Y a orillas del mar Lloró la tribu su pena Al toque de la oración Calamarita y me decía Cuando yo era chiquitito Llévate este bucurito Que contiene el alma mía Calamarita y Bucarita y me diñó su sangre guerrera La tierra canta de guerra Del color del divi, divi, divi Calamarita y Bucarita y me diñó su sangre guerrera La tierra canta de guerra Del color del divi, divi, divi ¡Gracias! 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 Para bailar no hay como el porro Y a su compás alto de gozo El mapalé me vuelve loco Lo mismo que el porro sabroso Ven muchachas, vamos pronto Que se acaba Esta cumbia va a ver, te digo loco Esta cumbia va a ver, te digo loco Ay que mapalé, mapalé sabroso Gózalo muchachas, que me vuelve loco Para bailar no hay como el porro Y a su compás alto de gozo El mapalé me vuelve loco Lo mismo que el porro sabroso Ven muchachas, vamos pronto Que se acaba Esta cumbia va a ver, te digo loco Esta cumbia va a ver, te digo loco Ay que mapalé, mapalé sabroso Gózalo muchachas, que me vuelve loco Gózalo muchachas, que me vuelve loco